Hey, hola, que tal chicas y chicas, mi nombre es Juan y mi nick en PS3 es SysTab Con lo cual, bueno, aquí, este paquete el dueño no lo quería, este no era el dueño, vale Bueno, en esta partida voy a hablaros de este cacharro, es la maquina de guerra, vale Bueno, es bastante gracioso utilizarlo y bueno, os voy a dar algunos datos, vale Tiene un cargador de 6 balas, bueno, 6 balas, no, 6 proyectiles para ser más exactos Y bueno, tiene 6 y 6 en la recámara, vale, o sea, en total 12 balas 6 balas por tambor, vale, el sistema de recarga es de tambor, con lo cual es bastante lento La animación inicial son 2 segundos y por cada proyectil es aproximadamente medio segundo, vale Como bien sabréis, podéis anular la recarga apretando dos veces el triángulo rápidamente o esprintando, sencillamente Pensáos mucho cuando vais a recargar, ya que si vaciáis el tambor os podéis pasar como aproximadamente 5 segundos, 5 segundos y medio en recargar toda el arma Eh, lleva una retícula así, púrpura, vale, es bastante útil y cuando apuntamos con ella tiene un aumento, 1,7 aumentos, vale Respecto a la vista original Eh, nos da 25 puntos por baja, lo cual es, bueno, es bastante poco, pero es lo que tienen las rachas en este Call of Duty Y bueno, aquí como me veis, eh, intentando ahorrar la máxima munición posible De hecho de los 12 disparos, eh, 10 fueron con... 10 fueron certeros, vale Ya os enseñaré las estadísticas después Y bueno, aquí otro más Y me queda una bala Y bueno, decir que el radio de alcance es parecido al del C4 Y que bueno, y el daño es, pues, como el del C4 O sea, es una máquina de matar, como su nombre diga, es una máquina de guerra, vale Eh, yo sinceramente creo que está infravalonada Yo la he gastado alguna vez y me ha ido bastante bien Eh, la máquina de muerte no tanto, pero bueno, eso ya lo dejo para otro vídeo Bueno, y en el siguiente vídeo también os hablaré de... De la SWAT, vale La SWAT 5-5-6, una de mis armas preferidas después de... De que la subieran, vale Esto, bueno, espero que os haya gustado Recordad, comentad, suscribíos al canal Bueno, aquí ya veis que me saco... O sea, me saco el Love Star y el Warhol Pero bueno, lamentablemente la partida se acaba Y bueno, eso ha sido todo chicos Espero que os haya gustado Y nada, nos vemos en otro vídeo Bueno, aquí se llama Palo de Fuego Si matamos con la máquina de guerra Y bueno, eso ha sido todo, nos vemos en otro vídeo, hasta luego Chao